Esto es el resumen de plataformas digitales Esta tarde el Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez fue sede del festejo del Día del Maestro donde se notó una gran afluencia del magisterio Se contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y la participación de un mariachi que menizó la comida Posterior a ello se realizó la tradicional rifa de electrodomésticos y un automóvil de modelo reciente Esta mañana la presidenta del sistema DIF estatal, Tinora López de Gali, en compañía del edil municipal Marcos Flores Morales y la presidenta del sistema DIF municipal, María Fernanda López García, colocaron la primera piedra de la Casa de Jóvenes en Progreso Posterior a ello se llevó a cabo el evento protocolario donde estuvieron presentes jóvenes alumnos de nivel superior de las instituciones educativas de Zacatlán Hoy 17 de mayo se festeja el Día Internacional de la Homofobia Conmemorada a partir de que en 1990 la Organización Mundial de Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales Es en esta fecha que miles de miembros de la comunidad LGBTTTI salen a las calles para continuar en la lucha de sus derechos